Desde el Partido Popular evidentemente hemos condenado ese ataque desde el minuto uno sin ningún tipo de ambaje. Nos sorprendió lo siguiente, el primer ministro Netanyahu hizo público recientemente el listado de primeros ministros que le habían llamado para solidarizarse con el pueblo de Israel por este ataque y en el listado todavía no hemos visto a Pedro Sánchez. No sé si lo habrá hecho en las últimas horas, pero Sánchez no puede olvidar que no solo es el presidente del gobierno español sino que es el presidente de turno de la Unión Europea. Por tanto, yo creo que aquí, no sé si Sánchez se vuelve a poner de canto para no disgustar a su socio de coalición a sumar que claramente se ha puesto, dígame, a favor o por decirlo de alguna manera sin condenar este brutal ataque terrorista de jamás contra la población civil.